Hace un par de años se ha instalado en la sociedad, viene ya de un poco más atrás, la simplificación de los mensajes. Criticábamos y admirábamos a la vez cómo Podemos había conseguido, con un solo mensaje, apoderarse de gran parte de la opinión pública y del electorado en España, el mensaje de la casta. Que hay gente que forma parte de la casta y que ellos son los puros y los verdaderos. Y ha habido otro discurso que se ha apoderado también en la sociedad catalana, que era el derecho a decidir. Y qué curioso que gran parte de la base de esos insultos que estamos recibiendo en las redes sociales tienen como base precisamente esos dos argumentos, que han comprado muchos compañeros radicalizados y han comprado algunos compañeros con mucha tranquilidad y defienden un derecho a decidir frente a los órganos representativos del partido. O contra, que es peor. Y han comprado también que hay una parte del partido que son sus dirigentes que forman parte casi de una casa. Y lógicamente eso no lo podemos admitir en el Partido Socialista porque nos estaremos cargando las bases fundamentales de nuestra historia, de nuestro funcionamiento y lo que es peor, de nuestra libertad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.